Un día más Lo mismo de siempre Despertarme Levantarme E ir a la escuela como siempre Y sin ganas de ir a la escuela Llegar Lo mismo de siempre El mismo salón Hay veces que ya estoy abierto Al primero que veo es Antonio El que llega primero al salón Y luego La consentida de la maestra Oye tú pásame la tarea Que como siempre Nunca hace tarea Siempre llega a pedirla Y el que echa relajo El que hace lo que quiere Claro No por mucho tiempo ¡Muestra Otilia igualita! ¡Igualita la maestis! ¡Suscríbete al canal! 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 Trae esto acá Inmediatamente el director se va a enterar de esto Fuera de mi clase Estás el pulsado Como voy a creer toda la clase de ayer Vamos a hacer el siguiente ejercicio Inmediatamente pasa el octavo de la lista Ahora bien, necesito que me expliques esta ecuación Paso a paso Inmediatamente Explícala Estoy esperando ¿Qué esperas? No, no entendí la clase de ayer ¿Cómo que no sabes? ¿Cómo que no sabes nada? Saquen inmediatamente una hoja de su libreta Haremos un examen sorpresa Haremos un examen sorpresa El examen será la siguiente ecuación Copienla ¿Por qué ves mi examen? A ver, déjame ver tu examen No veas mi examen No puedo ver nada No, no lo veas Dame, préstalo No puede ser Cuatro Un dos Un cero ¿Cómo es posible un diez nada más? Nadie entendió la clase Ahora va a pasar Ahora va a pasar uno por uno al pizarón Y me explicará la siguiente ecuación Ay, pero es que es que no sé nada Ay, tú tampoco sabes A tu lugar Ya ni le hagas el cuento ¿Qué? ¿Piensas estar todo el día ahí? Ya, trae Trae el Kai'Sou A tu lugar Ay, ¿cómo es posible que se estén haciendo tanto eso ahí? Ay, 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 ay Ah, ¿listo, teacher? Miren, ella sí aprobó el examen Felicidades, tienes diez Ay, no, mi mamá me va a regañar Ay, no te preocupes Para la próxima Estudias más Está bien Desde elbye No, mi mamá me va a regañar Miren, te preocupes Tienes más Tienes más Tienes más No, mi mamá me va a regañar Tienes más Tienes más Tienes más